... ...esto es un evento que define un poco lo que es esta ciudad... ...es decir, esto hace un mes no estaba previsto... ...y es un ejemplo de lo que la colaboración... ...de todos los que están implicados... ...en organizar este evento de formación profesional... ...pueden hacer si queremos los linerenses... ...que vamos a ponernos de acuerdo en hacer las cosas... ...este evento hace que todos los centros... ...tanto públicos como privados... ...se hayan puesto a trabajar en 20 días... ...para poder hacer una muestra... ...de todos los módulos de formación profesional... ...que hay en esta ciudad... ...y que hayamos conseguido que todos los centros de formación... ...pasen por aquí y conozcan la oferta que tiene Linares... ...que al final creemos de lo que va esto... ...de conseguir que todos conozcan... ...la maravillosa oferta que tenemos de formación profesional... ...y el mejor ejemplo de cómo se han juntado... ...a través de la mesa de emprendimiento... ...para que sepáis al final para qué sirven estos organismos... ...o estos instrumentos que a veces parece que reunimos... ...y que no tienen... ...pues mira, tienen mucho sentido... ...se han puesto todos de acuerdo... ...se han puesto a trabajar... ...el ayuntamiento ha cedido el espacio público... ...la Cámara de Comercio ha puesto su... ...su personal para coordinar todo esto... ...y todo el trabajo, todo el montaje... ...todo ha corrido por parte de todos los centros que veis aquí... ...por los profesores, por los alumnos... ...para poder montar, bueno, pues esta feria... ...que creo que es un referente dentro de la formación profesional... ...pero sobre todo que es un referente... ...de cómo podemos trabajar todos juntos... ...para montar algo así". Yo responde a una inquietud, una iniciativa... ...además de por parte de los centros educativos... ...o formativos de Linares... ...para mostrar su oferta formativa... ...para que se conozca, para sobre todo... ...que a los jóvenes y los que están en ciernes... ...o en vísperas de tomar una decisión formativa... ...se informe sobre la cualificación y especialidades... ...que se imparten en Linares. Esto es la formación reglada... ...son los 11 centros que... ...entre centros y otro tipo, centros de oficiales... ...y otro tipo de centros y formación que hay en Linares... ...esto forma parte de la formación reglada... ...la enseñanza oficial, por decirlo de alguna manera... ...y no oficial, que también están ahí... ...aunque sí, homologado oficialmente... ...en cuanto a sus cualificaciones y titulaciones... ...pero sí es verdad que la administración... ...tiene que hacer un enorme esfuerzo... ...y deberá hacer un enorme esfuerzo... ...por el otro tipo de formación... ...no todo el mundo hace una carrera... ...y por lo tanto existe esta formación... ...que además debe ser lo suficientemente ágil... ...tener la cintura necesaria... ...formativa y pedagógica necesaria... ...para adaptar a los nuevos perfiles ocupacionales... ...los nuevos perfiles profesionales... ...que se exigen en la realidad actual... ...hoy mismo están cambiando y evolucionando... ...las propias profesiones... ...las propias cualificaciones y especialidades... ...que exige el mercado laboral... ...eso es lo que donde hay que hacer hincapié... ...además de estas muestras... ...que además se hacen por iniciativa de ellos... ...que los demás facilitamos... ...simplemente lo material y además bien baratito... ...pero el esfuerzo ha sido de los propios centros... ...de los propios cuerpos directivos... ...de los propios docentes... ...y como es natural alumbrado que colabora... ...para el montaje de todo este dispositivo... ...pero ojo, no se nos olvide... ...la formación ocupacional... ...también profesional, ocupacional... ...que va más allá de... ...porque todo el mundo no encaja... ...ni en este ni en el otro sistema... ...oficial de enseñanza, de formación... ...y que seamos conscientes... ...desde las administraciones públicas... ...de que eso está ocurriendo... ...y Linares necesita... ...ya que estamos hablando de formación reglada... ...la otra formación complementaria... ...porque a veces la reglada... ...o bien porque tiene carencias... ...que consideramos que está bien... ...pero que tiene sus necesidades también... ...se puede complementar... ...desde el otro bastión de formación ocupacional... ...como es el caso de la... ...siempre hemos denunciado aquí la... ...la PPO... ...la famosa PPO... ...en términos coloquiales que usamos nosotros ¿no?... ...pero que si es la formación esa... ...que se paralizó hace ocho años... ...y que eso tiene que seguir... ...funcionando... ...y habilitado para esas personas... ...que ahora necesitan una cualificación... ...y que además las empresas... ...no encuentran a esas personas... ...con esos perfiles... ...esas cualificaciones... ...que se necesita y se demandan... ...actualmente... ...nuevas profesiones por decirlo... ...o que son las antiguas... ...pero adaptadas a los tiempos actuales... ...el proceso de digitalización... ...y sobre todo pues con las nuevas tecnologías... ...que requieren un conocimiento y una instrucción... ...sobre su manejo, uso y utensilio... ...de un carácter ya más avanzado... ...al que hay que adaptar a las personas... ...que incluso aunque hayan estudiado... ...regladamente o de una manera oficial... ...necesitan ese aprendizaje... ...esa praxis y ese aprendizaje pragmático... ...que los sitúa y les va a facilitar ese paso... ...al mercado laboral... ...tan difícil hoy día... ...y tan competitivo como resulta.